Tenemos que tomar en cuenta que estos seminarios de Karate 2 tradicional son la base y fundamentación para todos los estilos. En este caso, Sotokan. Seminario de Karate tradicional, parte 1. Fundamentación básica. Espero que lo hayan disfrutado. Esta es la primera entrega de dos que vamos a realizar. Nos estamos viendo. ¡Os! Estamos de vuelta queridos amigos. Bueno, acaban de disfrutar de un excelente trabajo hecho por el chiján Eduardo Betancur. Un trabajo, si se quiere, muy muy educativo, como él nos tiene ya acostumbrados. Muy bueno, un seminario dado por el chiján Takashi Yamaguchi, japonés, líder mundial de la JKS Venezuela. Muy bueno, a mí me pareció excelente. Queda por allí entonces pendiente para la otra semana la segunda parte. Ya la tenemos acá en el computador. Lo vamos pasando poco a poco para que la gente vaya digiriendo la información. Y bueno, si es posible lo pueden grabar. Muy bueno, muy bueno las explicaciones. Eso es algo que se ve usualmente cuando uno hace un buen seminario. A mí me pareció excelente y por eso había que compartirlo con ustedes. Estamos en esa onda, en la onda de la difusión, de difundir aún más lo que ya está bastante difundido, que sería el Karate 2 a nivel nacional y a nivel internacional, por supuesto. Por allí esta mañana estuve el placer de chatear con un Sensei Primer Dan de Chotokan y también es Primer Dan de otro tipo de Karate. Es parecido al Kyokushin. Seibudokai es la organización donde está ese Sensei y se llama Florin Poupunu. Él es rumano, o rumano, perdón, de Rumania. Por supuesto, yo no hablo rumano, pero él habla español. Entonces estuvimos un rato hablando, conversando. Uno no lo habla muy bien, pero estuvimos conversando a través del Facebook. Una persona muy grata. Él es ahora, en este momento, director técnico de esa organización en España. Y nos pusimos en contacto y vamos a tratar de que él tiene bastante material y él me va a enviar cierta cantidad de ellos para nosotros compartirlos con ustedes. Intentando hacer lo que estamos haciendo y lo que está haciendo la gran mayoría de los Karate, que va a difundir nuestro arte. Por allí, dentro del Facebook, encontré una foto de mi amigo, el Sensei Marcelo Vera, de Uruguay. Me llamó mucho la atención y la voy a compartir con ustedes. Pónmela allí, por favor, Enrique. Vean la fotito, ¿eh? Te estamos esperando. Esa es la promoción del Dojo Kamae, de mi querido amigo, el Sensei Marcelo Vera, allá en Uruguay. Muy bonita. Un pitúfulo que está hoy de moda por esto de la película. Se buscan las diferentes formas de difundir, fomentar el ingreso de niños a lo que sería el Karate Doi a través, bueno, de ese pequeño cómics vestido de karateka. Y invitados, por supuesto, al Dojo Kamae en Uruguay a unirse al gran maestro Marcelo Vera. También, por supuesto, aquí vamos a hacerle una invitación para todos aquellos padres representantes. Recuerden que estamos en época de vacación aquí en Venezuela, época de vacación, receso escolar. Aprovechen para iniciar, todos aquellos que deseen iniciar a su sido dentro del karate, tienen un tiempo para que se puedan dedicar con, diría yo, mayor holgura, con mayor calma, con el compromiso un poco completo para dedicárselo al karate. Para que inician de buena manera, las clases de karate, nosotros acá no tomamos este periodo como vacacional, así que, por ejemplo, el Dojo 23 de enero está a su orden. Calle 23 de enero, cruce con retiro, frente al ángulo arriba, levanta la mirada, allí está el Dojo 23 de enero, estamos a la orden esperando por ustedes. Recuerden que estamos en vivo, pueden enviar mensajes, con gusto los leeremos en vivo. ¿Ok?